Siempre estuvimos equivocados y es que ahora tenemos la respuesta de qué hay adentro de este glaciar en Fortnite Y es que gracias a la última actualización de Fortnite podemos saber la verdad de qué se encuentra adentro de este glaciar que se está derritiendo poco a poco Y es súper importante que veas todo el video, repito todo el video, porque a partir de hoy la historia de Fortnite va a dar un giro completamente diferente Y es que déjame decirte que actualmente se pueden escuchar los sonidos de un dragón adentro de este glaciar Y en este video yo descubrí absolutamente toda la verdad acerca de qué se oculta aquí Y te voy a explicar en este video por qué Godzilla se encuentra aquí Actualmente en Fortnite tenemos tres actualizaciones y a medida en la que esas tres actualizaciones han estado en Fortnite También este avión ha estado bajando a medida en la que se va derritiendo el hielo en esta posición Aquí es como se veía en la primera actualización, así se veía en la segunda actualización y así se ve actualmente en la tercera actualización Y como nos podemos dar cuenta esto está a punto de caerse Y es que actualmente si venimos en esta posición podemos encontrar algo que prácticamente nadie se dio cuenta Pero para que puedas escucharlo tienes que hacer lo siguiente Para empezar te tienes que ir a configuraciones y aquí en configuraciones tienes que irte a sonido Y en sonido tienes que tener el efecto de sonido no en 50 que por defecto Fortnite lo pone en 50 Lo tienes que poner en 100, ok? Le das a aplicar y justamente chicos te tienes que parar aproximadamente en esta posición Y esperar un poquito y vas a escuchar lo siguiente Ahí, 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 amigo, ahí ¿Acaban de escuchar eso? Pues bueno en este video te voy a demostrar qué es lo que realmente esconde esta posición Y es que cuando le prestas atención un poco a este sonido te puedes dar cuenta como si esto fuera algún tipo de monstruo O algo que se encuentra allá adentro en el hielo Y yo descubrí en este video la respuesta Y es que vean, vamos ¿Y qué onda? Por favor, amigo Te chuparé el p... Bye, botsito Ok, amigos Me uní a otra partida para comprobar si esto se sigue escuchando Vamos a esperar Amigos, amigos Se escucha, se escucha Y si prestamos mucha atención podemos notar como si estuviera algo como rompiendo el hielo O sea, se escucha como un poco de hielo Vamos a agarrarnos un poquito más aquí A ver si suena otra vez Amigo, lo escucho otra vez Espero que ustedes también estén notando porque se escucha como que un sonido como a hielo Como un hielo haciendo Y esto acompañado evidentemente con el sonido de un monstruo Creo que con esta prueba es más que suficiente Para demostrarnos de que Fortnite está ocultando ahí que no quiere que nosotros sepamos Pues déjame decirles hermanos que encontré la respuesta a todas nuestras preguntas Y es que como todos ya saben La siguiente temporada número 2 del capítulo número 5 Se va a tratar acerca de la mitología griega Y precisamente la fecha de salida de esta temporada Está muy cercana O sea, prácticamente a unos cuantos días de diferencia A la salida la nueva película de Godzilla hermanos Y es que para los que no sepan Se va a estrenar la segunda parte de Godzilla vs King Kong Y hace dos meses Warner Bros. subió este tráiler Y cuando vemos el tráiler chicos En la parte más importante podemos ver como Godzilla literalmente sale del hielo Y es que si analizamos exactamente esta imagen Literalmente podemos decir que se ve exactamente igual a lo que tenemos en Fortnite Y es que vean amigos Aquí se ve el hielo Y precisamente aquí se ve el borde Que es exactamente el mismo borde que nosotros tenemos en Fortnite Y esta posición es como luce antes de que Godzilla rompa el hielo Y salga para reventar a Kong Y precisamente chicos de este lado Como se puede ver esta misma posición en Fortnite Y como podemos ver hermanos O sea, es súper parecida Pero espera no abandones el video Porque como te lo dije en este video Yo acabo de resolver todo Acerca de como va a cambiar el giro de la historia de Fortnite Y te la voy a explicar en este video Y es que seguramente en este punto muchos de ustedes se estarán diciendo Pero Bugs, tú llevas muchísimos videos hablando de que la próxima temporada Va a ser acerca de la mitología griega ¿Qué carajo tiene que ver la mitología griega con Godzilla? Pues amigo, tiene todo que ver Y te lo voy a explicar en este video Así que deja tu like Pero antes tenemos que analizar ¿Por qué es muy posiblemente que Godzilla Este atrapado en este punto del iceberg en Fortnite? Para empezar tenemos que hablar de Warner Bros ¿Y qué es Warner Bros? ¿Y por qué va a ser súper importante en la próxima temporada? Pues como nosotros sabemos en el capítulo número 4 Tuvimos la colaboración con los Transformers Pues básicamente hermanos Si jugaste el capítulo número 4 Recordarás que Optimus Prime fue fundamental para la historia de Fortnite De hecho hasta teníamos misiones que contribuyeron al lore de Fortnite La desarrolladora de Optimus Prime es Warner Bros Exactamente la misma desarrolladora que está desarrollando Godzilla X Kong Y de hecho lo más curioso es que también en la película de los Transformers Se puede ver una referencia a Kong Por lo que tienes que prestar mucha atención a todo esto Porque en un momento te podrás dar cuenta De cómo está absolutamente todo conectado con Fortnite Con el capítulo número 5 y con la temporada número 2 Así que presta atención hermano Y ahora en el evento final de la temporada OG Seguramente muchos recuerdan el concierto de Eminem Pues prácticamente chicos en el concierto de Eminem Se puede ver cómo literalmente hace este gesto en el que escupe fuego Que esto chicos es una referencia a Godzilla Porque Godzilla pues tiene ese poder Pero lo más interesante chicos que tenemos que ver Lo tenemos que ver por el aire Y es que como se pueden dar cuenta Todo este apartado pues se puede observar Como por ejemplo aquí hay como que unas montañas Y estas montañas chicos Podrían ser las espinas que tiene en la espalda Godzilla Y de hecho si lo vemos desde un punto muchísimo más alto Podemos observar chicos Que tiene exactamente la misma forma que tiene Godzilla O sea es del mismo tamaño que tendrá Godzilla Y ahora vamos con la parte más interesante de este video ¿Qué carajo tiene que ver Godzilla con la mitología griega? Porque ya está confirmada que la próxima temporada Va a ser acerca de la mitología griega Pues bueno hermano presta atención Porque ahora si viene lo bueno Y es que para empezar en los primeros archivos del juego Que se filtraron podemos ver este rayo Por lo que esto nos confirmaría que va a regresar un dios Ese dios sería Zeus Así que este está 100% confirmado Que lo vamos a tener en la próxima temporada Pero estoy seguro que esto tú no lo sabías Godzilla y Zeus Están profundamente conectados los unos con los otros Y déjame te explico por qué hermanito Y es que básicamente en los cómics de Godzilla Podemos ver en múltiples ocasiones Como Godzilla se pelea con Zeus También en ese cómic nos presentan Como Godzilla literalmente revienta toda la ciudad de Grecia O sea prácticamente todo el Olimpus O sea tenían un problemón con Godzilla Y es por eso que tiene que regresar Zeus Para poder rescatar al mundo Según en este cómic ¿Ok? Y bueno básicamente Zeus tiene que luchar contra Godzilla Para poder salvar al Olimpus Que básicamente el Olimpus es una ciudad griega Y ahora chicos pues básicamente en este cómic Nos menciona como Godzilla puede pelear Contra dioses de la mitología griega Y eso significa que los dioses griegos Que vamos a tener en la próxima temporada También podrían pelear contra Godzilla Así que es por eso chicos Que no suena para nada descabellador Que en esta zona Podamos ver en el futuro Como Godzilla llega a Fortnite Pero amigo como te lo llevo mencionando Todo el video Espera porque cuando escuche lo siguiente Vas a quedar completamente convencido De que va a regresar Godzilla Y de que Bug siempre tuvo razón Y te vas a suscribir Y te vas a ser miembro del canal Y es que esta no es la primera vez Que tenemos alguna referencia Acerca de Godzilla en el juego De hecho para ser honestos Hemos tenido muchísimas referencias Acerca de Godzilla Si regresamos un poco Al capítulo número 4 Literalmente al capítulo anterior Literalmente podíamos ver Referencias acerca de Godzilla En todas partes Y es que en Mega City Podríamos encontrar estos carteles Que evidentemente chicos Por estas espinas que tenemos En la espalda Podemos notar que evidentemente Es Godzilla ¿Me entiendes? También tuvimos en ese capítulo Algunos picos Que evidentemente también Hacían referencia a Godzilla Y de hecho si nos fijamos En el nombre pues dice Kaiju Pero cuando tu buscas Kaiju En Google Te podrás dar cuenta hermanos Que es básicamente El nombre de Godzilla Pero en un idioma O japonés o chino La neta es que no tengo ni idea Pero básicamente Kaiju es Godzilla También teníamos una posición Que se llamaba Localzilla Y como se pueden dar cuenta Pues evidentemente Silla Son las últimas sílabas Acerca del nombre de Godzilla Silla Y ahora este nombre De esta posición Que íbamos a tener Simplemente fue filtrada Pero Fortnite Nunca sacó esta nueva posición Por lo que podríamos decir De que Fortnite Estaría preparando Una colaboración de Godzilla Incluso desde antes Del capítulo número 4 Pero lo más seguro Que pasó Es de que pues No encontraron Alguna justificación Para meter esta colaboración Y por eso decidieron Esperarse Hasta el lanzamiento De la película de Godzilla Y el lanzamiento De la temporada número 2 Que es acerca De la mitología griega Para poder tener que Justificarlos De alguna u otra forma Y ahora Las cosas se ponen Cada vez más serias Cuando te das cuenta De que Fortnite Directamente tiene algo raro Acerca de las cosas grandes Es decir Le gustan muchísimo Las cosas muy grandes Y es que a medida En la historia De todo Fortnite Pues básicamente Hemos tenido muchísimos eventos Con cosas gigantes Y es que tuvimos la pelea Contra el Mecha Versus El monstruo de hielo También pudimos ver Al travieso Scott gigante También pudimos ver A Eminem gigante Pudimos ver otra versión De Mecha también gigante Pudimos ver A Galactus gigante también La nave espacial De los alienígenas gigante Por lo que evidentemente Esto es prueba suficiente De que a Fortnite Le gustan las cosas grandes Como a tu prima No es cierto No es cierto Y ahora Si nos ponemos a pensar Un poco En la última actualización De Fortnite Pudimos obtener Algunos archivos Hackeados Filtrados En estos archivos Filtrados Básicamente Podíamos leer De que se podría venir Un evento final Posiblemente A finales de esta temporada O a finales De la siguiente temporada En mi opinión Creo que va a ser A finales de la siguiente temporada Pues hermano Ponte a pensar ahora en todo Primero Llegarían Los dioses griegos Segundo Llegaría Godzilla Para poder eliminar La isla de Fortnite A Fortnite Le encantan las cosas gigantes Como a tu prima Por lo que evidentemente Godzilla quisiera Eliminar absolutamente Todo de la isla de Fortnite Así como lo hizo En ese entonces En el cómic Si juntamos prácticamente Todo esto Y sumado también A que tenemos Algunas filtraciones De que podría haber Un evento en Fortnite Pues podríamos llegar A la conclusión De que posiblemente Vamos a tener Una guerra Fenomenal En el evento Del capítulo número 5 Temporada número 2 Amigos Yo no estoy diciendo De que esto va a pasar 100% Estos son teorías Evidentemente Porque luego ya veo Al típico de que Albox no pasó esto En Fortnite Hermano Literalmente yo me pongo A estudiar Absolutamente todo Y la idea De estos videos Es hacer una teoría Para tratar de adivinar Que es lo que podría pasar Y precisamente Todos estos videos Hermanos Los entrego con pruebas De por qué pienso Lo que va a pasar Así que podríamos decir Que quizá Este es el evento Por fin filtrado Final de la temporada Número 2 De Fortnite O simplemente Se trate del regreso De Midas Y un plan maestro Para eliminar A los dioses griegos Pero si quieres saber Que va a pasar a continuación En la historia de Fortnite Dale click a este video Porque este es otro video Que te va a gustar Estoy 100% seguro Y suscríbete